en primera persona teo hostia que guapo vamos a hablar con este este está haciendo fuerza y se va a tirar un peo lanzamos cosas a la cabeza tú le vas a romper la cabeza si vamos a cagar a ver se puede cagar ah 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 es eso y 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 vamos que me he propuesto a jugar toda la serie de celda poquito a poco de los juegos que más me gusten ir escalando de la serie completa obviamente no voy a jugar por ejemplo una trifuerza ni nada por el estilo porque no voy a jugar pero por ejemplo si voy a jugar juegazos de celda que sean de la propia historia de celda en escala desde skyward's world hasta hasta la parte final que creo que es el breath of the wild así que nada vamos allá y aparte también porque la habéis elegido ustedes en mi instagram así que vamos allá con el episodio de hoy capítulo 0 vale y se apunta con el jay con derecho a la pantalla y pulsa y llega si apunto aquí se va para el pico se apuntó para la izquierda está así si el crioscopio no funciona así correctamente apunta en cualquier momento a la pantalla con el mando joy con derecho y pulsa y para restablecerlo vale 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 no aventura era no es link no mi nombre del personaje va a ser bueno podemos llamando el link pero en nuestro caso no vamos a llamar como nuestro nombre no hay chico que está así que a ver cómo se borra aquí la ven o cómo se borra aquí a ver si puedo cagarla no la cago vale yo pensaba que si estaba así un poco digo verás cómo se cierra la pantalla esta vamos a ver ichi go que que no cabe vale pues y chico o ichi como nos queremos llamar y chico o ichi pero para más sencillez de ver chico vamos hablando ichi ahí porque sí porque bueno es más chulo y más el en el nombre no vamos allá que no para más me Gracias por ver el video 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 Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau 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 chau